Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí en Abrázame Poesía. Hoy estamos acompañados por Aneta Uvik. ¿Qué tal, Aneta, cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de Esperanto. Vamos a hablar del movimiento de Esperanto en el mundo, de su representación. Aneta pertenece a la asociación de Esperanto en Argentina. Y vamos a hablar de este tema en particular en un momento donde lo humano está siendo revisado, repensado y resentido, y entonces tenemos que pensar en qué forma nos vamos a comunicar de aquí en más. Y realmente el Esperanto hace una propuesta muy atractiva, muy humana y muy considerada del desarrollo para las personas. Aneta Uvik, como decías, pertenece a la asociación de Esperanto en la Argentina, pero también es licenciada en Artes Escénicas, es docente en Artes Escénicas en varios idiomas, en alemán, en inglés, en español. Como decía antes, su lengua materna, o una de sus lenguas maternas, es el Esperanto. Así que bueno, queremos saber más sobre el tema. Bueno, el Esperanto. Es una elección, ¿no? Es una elección hacia muchas cosas. Es un idioma que abre puertas. Es un idioma muy sencillo, tiene 16 reglas gramaticales, lo puede aprender cualquier persona, todos lo podemos aprender si es así que lo deseamos, desde una persona analfabeta hasta una persona que lo quiere para ejercitar su memoria, para aprender algo nuevo. Realmente es un idioma universal e internacional, porque también desde su origen fue concebido como tal, ¿no? El creador Ludwig Zamenhof, o Ludovico Lázaro Zamenhof, sintió muy profundamente en su corazón que no puede haber una igualdad lingüística en el mundo si siempre va a estar el idioma predominante que pertenece a la potencia económica, ¿no? Entonces debe haber otra propuesta, debe haber un idioma neutral que se pueda compartir, que sea fácil y más allá de cualquier, de todos los países, ¿no? Algo que sea neutral realmente, porque siempre si yo pertenezco a un país anglofónico voy a tener mejores cartas en las negociaciones, en el trabajo, porque voy a dominar mejor el inglés Siempre se puede aprender un idioma, pero nunca voy a hablar tan bien como una persona que lo tiene como lengua materna Entonces de ahí surgió, ¿no? El esperanto, que sea justamente algo, o sea, que sea un puente Sea un puente entre los pueblos Y bueno, surgió en el año 1887 En Polonia Surgió en un contexto histórico en el cual hubo mucha opresión en Polonia Hubo muchas culturas diferentes, muchos países que querían dominar Yawustock, ahí, la ciudad donde vivía Ludovico Samenhoff Y ahí leí en su bibliografía que en la misma calle donde él vivió había personas que hablaban O sea, cuatro idiomas en la misma calle Entonces, ¿cómo podés llegar a un acuerdo con un vecino o alguien que está enfrente o en el supermercado Si ni siquiera hablan el mismo idioma? Entonces, él realmente, desde ese padecimiento surgió, ¿no? La idea de crear un idioma nuevo Y él estudió mucho Estudió muchos idiomas distintos Mucho, mucho Y después sus padres le dijeron ¿Pero qué? ¿Qué estás haciendo, loco? Inventando un idioma ¿A quién le interesa esto? Vos ponete a estudiar medicina Ay, no, pero yo no quiero Sí, sí, sí Bueno, lo obligaron a estudiar medicina Fue oftalmólogo Y igual siguió creando el idioma, ¿no? Después cuando los padres Él todavía estaba estudiando Cuando los padres se dieron cuenta de eso Sacaron todos sus libros y los quemaron Quemaron el idioma que él ya había inventado Que fue como un Que fue el Esperanto Entonces él volvió a crear todo de cero Y de ahí, bueno Lo escribió a un amigo Que estaban en otros lados del mundo Y les gustó la idea, ¿no? Y de repente estaban escribiendo en Esperanto Con otros amigos Y así fue que Por esa elección de personas Es una elección muy genuina De sí, voy a aprenderlo Se propagó, ¿no? Y tanto es así que en 1995 Hubo el primer Congreso Universal Entonces ya físicamente se encontraron en un lugar Y así fue creciendo la primera asociación Y desde 1995 en adelante Hubo un Congreso Universal todos los años Eso creció mucho Prácticamente en todos los países Hay una infraestructura ahora Y hay también una academia del Esperanto Que se dedica al idioma, ¿no? Este, del crecimiento De las nuevas palabras y demás Es un idioma como cualquier otro Que sigue su evolución Y bueno, aparte de esos congresos universales Tenemos encuentros también para jóvenes Para familias Durante el año Para Año Nuevo Para Pascua Bueno Entonces de repente Uno puede pasar una semana En un contexto completamente internacional Asistiendo a charlas Todas las horas voluntariamente Porque cada uno como comparte Algo de su cultura Algo de su hobby, ¿no? Entonces de repente Te encontrabas en un seminario De té chino Contado en Esperanto Y bueno Tenías esa degustación de té O el baile De la danza La danza japonesa Esa cosa tan sutil Que había, bueno Había una señora Que ofrecía esos cursos Entonces En una semana así De muy poca inversión La verdad Te enriquecías enormemente Entonces eso es como el gran La grandeza del Esperanto Más allá del idioma Es un movimiento La gente Esto me había señalado Lo del movimiento también Me parece como que refiere A todos los aspectos El aspecto espiritual El aspecto físico El aspecto emocional De la persona Que luego Hablará el idioma Y que vos Muy bien describís En estos En estos encuentros Como también Describís Que existen Otras fuerzas Contrarias A la evolución O a la Tal vez a la participación De mayor cantidad De gente Para que hable El esperanto Una El idioma Dominante También En su momento Había leído Que había Una asociación Entre una posición En posiciones políticas De aquella época Que estimularon Tal vez más Su desarrollo Y las posiciones Contrarias Que Descalificaron Digamos El idioma Por esa asociación Esto es así Pensada Asociada Al socialismo O al comunismo Y Digamos Las fuerzas Contrarias A estos movimientos Descalificaron Y tal vez Ayudaron A que no se Distribuya más El idioma A ver El idioma Es neutral Es un idioma Es una herramienta Después El ser humano Lo que hace Dios dispone ¿No? A ver Sí O sea Hubo Movimientos En Francia Por ejemplo Se quiso introducir El idioma De hecho Como idioma Internacional En su momento Y por Por un veto De un país Me parece Que fue por Francia ¿Sí? Un veto Por parte De Francia No fue Introducido ¿No? Hubo una moneda Que iba a salir Que era el estelo ¿No? La estrella Como moneda También Hubo Varias cosas Una punta de cosas Si uno se pone A leer En la historia Del esperanto Realmente Hubo Muchos Muchos Intentos Para introducir El idioma Lo que pasa Que A ver No se puede Imponer Algo así Vos no tenés Un país Donde se Habla esperanto ¿No? Realmente Es una elección Y a mí me parece Más Genuino Eso ¿No? Que sea Realmente Una Buena decisión Sí Sí Quiero aprenderlo Porque está Bueno Me parece Bien Me parece Algo Sumamente Enriquecedor Y No Porque La escuela Me dice Que tengo Que estudiar Estas palabras Y aprender Esto Aquello Sí Hubo Muchos Intentos Claro Esto de la elección Es interesante Ahora Tal vez Ahora En este momento Su difusión Va a adquirir Otro carácter Porque Estos sistemas De De aislamiento Que nos da internet Por un lado Pero paralelamente De conexión Es un lenguaje Que hemos adoptado Por medio de la imagen Pero también El hombre es palabra El hombre Así es que Supongo que en este momento También será un momento Para su mayor difusión Las raíces Que Las raíces Lingüísticas Que usó Su creador ¿Cuáles fueron Para trabajar Sobre Las raíces Lingüísticas Bueno Son Realmente De Muchos Muchos Idiomas O sea Hay Raíces De los Idiomas Latinos Romances De los Idiomas Asiáticos También Tomó Ciertos Eslabones De los De las Diferentes Familias Lingüísticas Y Compiló El idioma Por así decirlo Es una mezcla Muy bien pensada ¿No? Ustedes por ejemplo Los sustantivos Terminan con O ¿No? Todos los sustantivos Terminan con O Los adjetivos Terminan con A ¿No? Entonces Si el Sustantivo Es Amo Es amor ¿No? Ama Sería Amoroso ¿No? Ajá Y después Bueno Entonces uno Aprende una palabra Y Por lógica ¿No? Saca Los campos Semánticos Y es algo Universal Porque la lógica Es pertinente A todos los seres Humanos ¿No? Es algo que todos Tenemos En alguna medida Entonces Se puede Aprender muy fácilmente De hecho El esperanto Ayuda A Aprender Otros idiomas Realmente Facilita El aprendizaje De otros idiomas Yo te lo firmo Enseguida Es así Y de hecho Es como El latín vivo ¿No? Es un latín Que Que nos ayuda A comprender Otras estructuras Gramaticales Otros idiomas Pero vive ¿No? Con respecto A los temas De género Ya que estamos En el momento De discusión Con respecto A los A nuestra Propia lengua ¿No es cierto? Al lenguaje inclusivo Con respecto A los temas De género ¿Marca también La neutralidad? ¿O Marca también Diferencias? No, no juzga Es un idioma Es un idioma Que abarca Que acepta A todos No hay ninguna Clase De Femenino Y masculino Ah En ese sentido Ah Pensé Claro Este La tablo Por ejemplo Es de la mesa La La sello La silla La doma La casa Entonces hay un género Para todos los sustantivos ¿No? Es que Esa diferencia Después tenemos Para indicar Que es Una Por ejemplo Profesor o profesora Instruisto Instruistino ¿No? Entonces la terminación Ino Indicaría Este Lo femenino En ese sentido Comprende Y que Estamos en un programa Dedicado a la poesía Sí Y alguna vez Hemos hablado Bueno Si hay O ha habido Autores Dedicados Dentro del idioma A la poesía Bueno Vos me Me das Podemos empezar Por el himno Que ustedes Afortunadamente Tienen Y si querés Podemos leerlo En Esperanto Cómo no Este El himno se llama La Espero Es la esperanza Entonces leo La La primera estrofa Y la voy a traducir La escribió Zamenhof O sea El inventor Del idioma En la mondon Venis Nova Cento Tra la mondo Irás Fortavoco Per Flugiloi De Facila Vento Nun De Loco Flugugi Al Loco Ne Al Glavo Sangonso Ifanta Gila Homan Tiras Familion Al La Mond Eterna Militanta Gila Promesas Sancten Harmonion Bueno Entonces El mundo Llevo Nuevo Sentimiento Por el mundo Va Un Llamado Fuerte Mediante Alas De un Viento Fácil Liviano Ahora Que vuele De un Lugar A otro Digamos No A La Espada Que Es Sedienta De sangre El Esperanto Da Una Familia Al Ser Humano Al Mundo Que es Eternamente Militante El El Llama Promete Una Armonía Santa Muy Esperenzador Sigo Cómo No Sí 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 Sub la Sancta Signo Del Espero Colectillas Pazai Batalantoi Que Rapide Crescas La Ferro Per Labor De La Esperanto Forte Estaras Muro Muro De Milaro Inter La Popolo Dividita Sed Disaltos La Obstina Ibarro Per La Sancta Amo Dispatita Entonces Se Trata Otra Vez De Que El Esperanto No Acción A A Través De La Violencia Bueno Es Un Idioma De Paz Pacífico Pacífico Claro La Esperanza En La Paz Bueno Es Muy Significativo Un Un Deseo Muy Actual Escrito Hace Más De Cien Años Realmente Si Mantiene Su Espíritu Vivo Su Autor No Con Este Con Este No, la verdad que sí. ¿Cómo tendríamos que hacer para empezar a introducirnos en el idioma, o estar en contacto, cómo uno podría empezar a jugar con la idea de poder conocer el idioma? Hoy en día hay muchísimas posibilidades a través del internet, está el Duolingo, por ejemplo, que también ofrecen el Esperanto, hay muchísimas páginas que explican la gramática, porque realmente es muy sencilla, es muy sencilla. Uno se tiene que imaginar que es como un juego del lego, y vas poniendo las piecitas y te vas construyendo la casita, y así como que cada eslabón es una parte de las palabras y el idioma, lo podés deshacer y volver a hacer. Sí, en la misma asociación de Esperanto acá en Buenos Aires también se ofrecen cursos, también se pueden tomar cursos online, con profesores de otros países, realmente al poner la palabra Esperanto en Google ya aparece mucho. Bueno, Aneta nos has dado una introducción muy profunda y muy clara de una posición frente a la vida, porque el movimiento del Esperanto es una posición, una mirada frente a la vida humana y a la vida de la naturaleza también, que en este momento se nos ha puesto tan enfrente su respuesta a nuestras acciones humanas. Así que bueno, Aneta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, estamos ahora en contacto mucho más con el Esperanto y su movimiento, y bueno, espero también que este encuentro, esta introducción con el tema, estimule a muchos a comenzar a participar. Como nosotros terminamos siempre aquí, yo siempre termino aquí sugiriendo a la gente una suerte, digamos, de terapéutica con poesía que dice no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Aneta Ubic, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y seguimos en contacto, y este lugar está abierto para cualquier información que quieras dar sobre el movimiento de Esperanto aquí en Argentina y en el mundo. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias, Silvia, fue un placer. Gracias. Chao, chao.